Y esta mañana se ha procedido al desalojo de una quincena de cuartillos aquí en el puerto pesquero a acción que previsiblemente continúe los próximos cuatro días. Bajo la previsión de la autoridad portuaria, la autoridad judicial y la Guardia Civil, se ha procedido al desalojo de aquellos cuartillos que sus dueños, tras recibir la notificación, no han procedido a su abandono. El principal objetivo es regular la actividad que se lleva en el interior de estas instalaciones, que ha de ser eminentemente pesquera. Además, se pretende trasladar aquí el servicio marítimo de la Guardia Civil, que actualmente se encuentra en el puerto deportivo.